en el Slack le dije un link que tiene el código sobre el cual vamos a trabajar hoy día no sé si el profe le adelantó pero en el curso vamos a trabajar con OpenGL esa va a ser la librería de renderización que vamos a usar si ya nos había dicho que íbamos a trabajar con estos librerios ya bacán yo creo que lo primero que podemos hacer es que ustedes descarguen el código todos tienen Linux o alguno tiene yo estoy en Ubuntu y lo ejecuté todavía sale un triángulo morado sí ya porque si alguien tiene problemas para ejecutarlo podemos revisarlo al tiro porque para Linux está de llegar compilar y ejecutar no más claro sí igual veo el triángulo morado ya bacán ya me voy a compartir pantalla ya ¿pueden ver la pantalla? sí ya entonces esta es la primera vez que trabajan con OpenGL ¿cierto? yo por lo menos sí sí igual ya ya entonces vamos por lo básico el bueno un programa de OpenGL en Linux y en otros sistemas operativos casi lo mismo cambia un poco nomás se utilizan dos librerías principales que aquí están en el make que son la del el GLEO y el GLFW nosotros ocupamos el GLFW3 ¿ya? y las dos tienen tienen sus usos el GLFW sirve para crear la pantalla que es lo que la pantallita que aparece donde se dibuja el triángulo eso como que no tiene nada que ver con OpenGL porque uno puede usar GLFW con Vulkan o con otro otro renderizador ya el GLFW solo sirve entonces para crear la pantalla y para interactuar con los periféricos con el teclado el mouse y todas esas cosas y el el GLFW es el que contiene la la librería de OpenGL ¿ya? esto contiene el código al final que que configura cómo va a funcionar el OpenGL y cómo se va a comunicar con la tarjeta de video con el driver esos son como los dos requisitos principales y este este de LG viene incluido aquí con el con el Cleo cuando uno instala Cleo entonces por eso si alguno tiene problemas en compilar o no tiene alguna librería instalada avisa nomás lo podemos ver y si alguien usa Windows y y tiene problemas en compilar lo podemos ver al final ya entonces esas son las dos librerías requisitos para para ocupar OpenGL esta de las ventanas también se puede reemplazar hay otras hay otras que pueden crear ventanas también que igual funcionan funcionan bacán y bueno un programa OpenGL se compone por lo siguiente estos son todos los códigos que vamos a usar son sacados de un tutorial de un libro de OpenGL que si se quieren si se quieren meter más lo pueden leer así se llama Anthons OpenGL y tiene tiene todas las como los los capítulos que tiene el libro están en GitHub con el código correspondiente acá abajo de hecho voy a dejar el tiro el link en Slack entonces lo bacán es que acá está tal vez de lo más básico que es el triángulo que estamos viendo ahora hasta lo más avanzado hay un montón de tutoriales y creo que también de hecho están las líneas de compilación para otro sistema operativo para Mac y Windows así que cualquier cosa pueden buscarlo en ese en ese en ese repositorio ya entonces un programa de OpenGL generalmente empieza siempre con una parte con una parte única en el main donde uno prepara todo lo que va a utilizar y después viene un loop un while que es donde se va a estar dibujando constantemente entonces por ejemplo en esta parte de acá arriba uno puede cargar todo lo que son los modelos las texturas los shaders todas esas cosas y después acá en el while es cuando uno ya dibuja y muestra lo que cargó antes entonces esto sería como la pantalla carga si fuera un videojuego y esto de acá el gameplay entonces y aquí aparecen dos conceptos súper críticos de OpenGL que son el VAU y el VBO si alguien tiene dudas me interrumpe nomás porque OpenGL como funciona es que Felipe si te quería consultar porque tengo un problema acá con el o sea para ejecutar esto supone que estoy en el terminal aquí hago make ¿no es cierto? estoy en la carpeta y me sale un archivo bro ¿no es cierto? algo así era ¿no? si si el archivo bro lo hago con la pasora le hago doble clic ¿qué hago? ah está ahí en Linux ¿cierto? es en Manjaro si si ya pues tú hiciste make y compilaste ¿cierto? si y ahora tenés que hacer .slashproj en la misma consola así dice error con notstart ahora tengo que bajar la librería ¿no? con notstart glfw3 ah sí pero al compilar no te dio problema te salió esta misma línea solo desde exacto ah ya ah ya entonces el problema tiene que ser probablemente con el driver ¿por qué? ¿te sale esta línea de acá? esta que dice renderer y opengle version eh no me voy a contar algo del driver se lo envía ¿no? algo así me mostrará ¿tú crees? puede ser algo más podemos verlo después al final total ahora mientras sí porque ahora como que voy a explicar más o menos conceptos teóricos y después como que voy a pasar a la parte del código ya entonces esta cuestión es súper importante que la entiendan para que para que después puedan utilizar como de manera más fácil opengl que opengl funciona como como una máquina de estado ¿ya? global o sea uno podríamos pensar si fuera programación orientada a objetos que hay una clase de opengl y una sola clase uno no puede tener dos y opengl tiene tiene distintos slots o distintos cartuchos donde uno puede meter cosas ¿ya? pensemos por ahora que hay dos nomás uno es el cartucho del VAO y otro es con el del shader ¿ya? esto es opengl ya entonces cada vez que yo utilizo opengl voy a dibujar con opengl o cualquier cosa va a utilizar las herramientas o los ¿cómo se diría? los datos que yo le envié que tiene activos en el momento entonces y estos datos pueden ser los VAO o los shaders y un VAO se pueden pensar que es como una fracción de un objeto puede ser cualquier objeto por ejemplo si es un programa de modelamiento 3D un VAO puede ser no sé un engranaje o si es un juego un videojuego un VAO puede ser no sé cualquier el personaje un arma un 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 edificio cualquier cosa que esté compuesta por vértices pero que representa un objeto un objeto entero VAO tiene algún significado es una sigla de algo sí VAO es Vertex Array Object y bueno el mismo nombre lo dice objeto de o sea objeto de arreglos de vértices ya y y un VAO cada VAO está identificado por un por un puntero uno crea cuando crea un VAO en OpenGL por ejemplo después vamos a ver más detalles en el código acá uno cuando crea un VAO después identifica ese a ese VAO por un puntero en este caso el puntero se declara como una variable de tipo entero ya pues entonces un VAO también tiene sus uno puede tener varios VAO no es como OpenGL pero un VAO también tiene sus slots y cada uno de estos son datos que se llaman VBO puede tener varios VBO puede tener infinitos VBO virtualmente y cada VBO uno lo define que forma tiene por ejemplo yo creo un VAO que va a ser un barril en el videojuego un VAO que va a ser el barril y entonces yo le voy a mandar un VBO que va a tener los vértices del modelo del barril yo le voy a mandar después otro VBO que va a tener las coordenadas de textura de cada vértice del barril y así sucesivamente yo le voy a mandar otro VBO que va a tener por ejemplo un color puede ser asignado a cada vértice entonces en estricto rigor un VAO solamente es un contenedor de VBOs eso es todo y ¿por qué se hace de esta manera? porque uno le dice a OpenGL que quiere dibujar un VAO con los ciertos VBO y esos datos se envían a la GPU para que la GPU después pueda hacer trabajo con ellos ¿ya? ¿tiene alguna duda hasta ahí? ¿para cada objeto que yo programe por así decirlo ¿tengo que declarar un VAO o dentro de un VAO van los distintos objetos? claro ya para cada objeto es un VAO distinto y los VBOs son los datos que uno va a tener ese VAO específicos del objeto sí específicos sí ya eso entonces de esta manera uno puede tener una lista de VAOs que van a ser todos los objetos ¿cierto? imaginamos que todos estos son VAOs y cada uno con sus respectivos VBO entonces como OpenGL solo tiene un cartucho de VAO cuando uno quiera dibujar algo lo que hace es cargar un VAO acá cargar un shader y dibujar entonces va a dibujar ese objeto que teníamos guardado y después si queremos dibujar otro objeto tenemos que cargar el otro objeto podemos usar el mismo shader no necesito cargar otro y dibujamos de nuevo entonces así se va haciendo se carga un VAO se dibuja se carga un VAO se dibuja porque hay solo un objeto OpenGL entonces si lo vemos en código eso ya tenemos podemos repasar esto en línea por línea tenemos primero acá la creación de la ventana de la ventana del GLFW y tenemos y tenemos estas dos estas dos variables que son de tipo GLWint que al final esto es un entero un entero sin signo esto es así el GLWint es lo mismo que decir un signetint es lo mismo que decir un signetint pero pero se usa por convención esto ya que en cualquier momento OpenGL puede cambiar puede decir que ahora GLWint ya no es un signetint y para nosotros es transparente porque nosotros estamos usando GLWint no más no tendríamos que cambiar nuestro código si ellos lo cambian cambiar esto por un float por ejemplo por eso es importante utilizar como estos tipos de OpenGL aunque signifiquen es lo mismo ya entonces tenemos ¿alguien iba a decir algo? ¿no? no ya entonces ya tenemos este entero que es un VAO y este entero que es un BBO pero esto de acá no es que este entero sea el VAO sino que es el identificador del VAO uno solo accede a estos datos con sus identificadores porque en realidad estos datos están en la GPU no están en la memoria RAM entonces uno trabaja con los identificadores no más de estos datos ya entonces aquí creo un arreglo de puntos estos son como dice acá arriba son tres puntos X y Z o sea nueve floats tenemos las eh podemos verlo así mejor aquí está el 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 primer punto el segundo punto y el tercer punto que hacen que forman el triángulo que vieron en la pantalla este acá entonces son nueve floats representan estos tres fértices de acá nosotros acá este que estamos viendo acá es un plano 2D pero si se fijan los vértices están declarados como con tres coordenadas 3D en este caso la coordenada Z la última se está ignorando puede ser 0 acá puede ser 1, 2, 3 pero no se va a estar utilizando solo se ocupan las primeras dos X y Y entonces aquí están nuestros puntos y aquí están nuestros shaders que por ahora los vamos a obviar no vamos a entrar en detalle ahí pero lo único que hasta ahora tienen que tener claro es que los shaders al final es el programita este mini programa que corre la GPU y que utiliza los datos que le enviamos utiliza los datos de los BAB y los VBO para dibujar bueno aquí es necesario inicializar el GLFW y aquí se puede configurar como la versión de OpenGL a utilizar en este caso la 3.2 porque la 3.2 casi todos los computadores pueden correr esta versión de OpenGL entonces esto 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 llamada funciones GLFW Windows Hint como que configuran configuran GLFW entonces después se crea la ventana con esta misma esta misma función GLFW GLFW Create Windows uno le da el tamaño ¿cierto? el título de la ventana y otros otros datos que en este momento no me acuerdo cuáles eran y aquí esto es solamente para comprobar que se creó correctamente la ventana porque es donde da error este da error ya y después se 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 hace esta llamada que es súper importante porque enlaza como la ventana con lo que nosotros dibujemos es para que lo que dibujemos aparezca en esa ventanita y después se inicializa GLFW después de inicializar GLFW entonces en este punto ya está todo corriendo ya debería estar todo funcionando ya entonces ahora es cuando lo de arriba era toda configuración del ambiente se estaba configurando y aquí recién empezamos a crear cosas con esta estos llamados de acá ya entonces lo primero que hacemos es cuando queremos crear un objeto en este caso nosotros queremos crear el triángulo que se muestra en la pantalla generar un buffer en la GPU y eso se hace con esta función glgenbuffer y en este caso nosotros queremos generar uno nomás y le mandamos el ampersandbbo porque queremos guardarlo en esta variable entonces queremos que la GPU genere un buffer y guarde el ID y en esta variable entonces ahora con esta variable bbo nosotros tenemos acceso a ese buffer y después siempre cuando nosotros creemos un bbo vamos a usar estas tres funciones como junta glgenbuffer bindbuffer y bufferdata entonces creamos el buffer después lo bindiamo y esto del bind es este proceso que le decía de 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 meter un un bbo o un bbo un shader a la máquina de estado de opengl me falta aquí el bbo entonces cuando nosotros hacemos esa llamada acá glbindbuffer lo que estamos haciendo es tenemos un bbo que creamos y lo estamos poniendo en el slot correspondiente para que cuando cualquier trabajo que haga opengl lo va a hacer sobre este bbo que está actualmente enlazado entonces aquí nosotros después la siguiente lo que hacemos es meter datos a ese bbo porque los bbo como recuerdan son datos nomás y bbo significa vertex buffer object entonces es un buffer de vertex y aquí nosotros le estamos metiendo datos en este caso le estamos metiendo 9 floats 9 por size of float y esos floats están en este arreglo que sale acá points que el que está más arriba este de acá este es points si se fijan acá yo en esta línea nunca le dije a opengl en que bbo quería meter estos 9 floats y eso es porque como antes había vinteado este bbo y opengl trabaja sobre lo que tiene vinteado actualmente obviamente le va a estar guardando los 9 floats en este bbo entonces cuando queremos crear un bbo se repite el proceso se genera un buffer se vinteado se hace marca como el activo y se guarda datos en el que está activo que fue el que activamos recién ya y ya tenemos nuestro bbo con datos tenemos nuestro bbo con 9 9 9 puntos flotantes ya ¿alguien tiene dudas? tengo una duda porque ahí lo que entiendo que estamos haciendo estamos declarando los puntos pero ¿en qué momento se declara que dentro tiene que estar de un color y fuera de otro? porque entiendo que estamos declarando los vértices de un objeto o de por sí al declarar los vértices ya entiende el programa que dentro debe asignarle un color distinto a lo de lo demás no uno le dice eso también nosotros lo único que estamos haciendo es tener vértices pero ahí vamos a llegar a esa parte mira porque después de tener nuestros bbo aquí nosotros pudimos haber creado otro bbo si queríamos meter más datos por ejemplo obviamente tenemos que llamarlo de manera distinta y si tuviéramos otro arreglo por ejemplo de colores podemos poner colors y poner acá cuántos son no sé nueve también entonces creamos nuestros bbo y una vez ya tenemos los bbo creamos el vaho que el vaho va a ser quien va a contener estos bbo y se hace casi casi igual se genera un se genera se guarda el espacio en memoria se genera el puntero que se guarda aquí en vaho este paso de acá es análogo al de acá arriba ya después se bindea se hace el bind o sea que se marca como activo se va a estar trabajando sobre este vaho se hace este paso de acá que es enable vertex attribute array que le estamos diciendo que en el 0 vamos a poner un bbo como en el slot 0 del vaho podríamos pensar que es este de acá y este sería como el 1 ya hacemos un bind del vbo este mismo paso de acá arriba aquí esto podríamos ignorarlo porque ya ya estaba bindeado el mismo vbo pero porque rectitud igual se bindea de nuevo y esta parte es súper importante porque con esta línea gele vertex at least pointer lo que le estamos diciendo al vaho es que el vbo que acabamos de bindear en el slot 0 va a tener estos datos va a empezar desde el 0 desde el primer float que le enviamos y cada 3 floats va a ser una variable un vértice y aquí le decimos que son floats entonces le estamos diciendo que empiece desde el primer punto flotante del arreglo point y cada 3 saque un vértice si nosotros tuviéramos vértices bidimensionales x e y tenemos que aquí poner 2 esto es como que porque lo de arriba estos son datos nomás son números y con esto le damos forma a los números le decimos OpenGL qué forma tienen esos números claro ya ya y después esto de acá lo pueden ignorar que es solamente la creación de los shaders y toda esa referendalia y ya una vez tenemos nuestro bow nuestro bdo correctamente configurado y creado podemos pasar a la parte de dibujar que este ciclo del while entonces mientras la pantalla aún no se tenga que cerrar y esto se tiene que cerrar cuando uno generalmente aprieta una tecla o aprieta la cruz para cerrar la ventanita y mientras mientras no se haga eso se va a estar dibujando y el ciclo de dibujo funciona así primero se limpia la pantalla aquí GL Clear y aquí esto son las máscaras el color se limpia el color y el buffer de profundidad y este gl use program es lo mismo que el bind de arriba pero va al shader entonces se bindea el shader que creamos recién se bindea el bow y se dibuja y se dibuja con triángulos y aquí le ponemos desde 0 a 3 al tercer vértice entonces después se hace un llamado al GLF que lo que hace es preguntar si se ingresó alguna tecla o si ocurrió algún evento mientras se estaba dibujando y después se hace el swap buffer o sea en la ventana porque OpenGL dibuja sobre un buffer que no es el mismo que se está mostrando en realidad son dos frame buffers en uno en el que se dibuja y otro en el que se muestra en la pantalla y cuando se termina de dibujar se intercambian si no veríamos en la pantalla como se está dibujando pixel a pixel entonces esta parte es importante el GLDrawArrays con este llamado es cuando uno dibuja cuando se dibuja el triángulo aquí en GLDrawArrays uno puede llamar hay distintos parámetros en este argumento de acá puede ser triángulos puede ser puntos o puede ser líneas hay hay varios a ver si ponemos point debería dibujarnos con puntos probablemente si lo hizo pero espéreme no no GL point ya que raro que no había funcionado bueno quizá quizá el color o no ah ya sobre el color aquí es que lo que pasa es que en uno de los shaders dice que se dibuje con ese color siempre ah ya entonces deberían ser los puntos deberían ser del mismo color que el triángulo es que ahora como puse GL point deberían verse los vértices deberían dibujarse como puntos no debería verse un triángulo claro pero ya filo después lo voy a revisar y no se puede hacer con con líneas lines parece que es GL points ahora que lo pienso ahí está era points con S entonces ahora los vértices que le había enviado los dibuja como puntos entonces yo en realidad nunca dibujé un triángulo yo solo dibujé tres vértices y al OpenGL les dije que los uniera formando triángulos es como un método sí de hecho uno puede usar GL lines pero el GL lines funciona un poco distinto veamos claro ahí está dibujé esta línea nomás claro porque el GL lines toma toma dos puntos consecutivos y hace un triángulo entonces yo este es el primer vértice tomo el primer vértice el segundo vértice y hago perdón una línea después tomo el tercer vértice que estaba acá y no tengo un cuarto vértice por eso no dibuja otra línea más no es que dibuje una línea continua entre todos los vértices eso es otro modo de dibujo no me acuerdo cuál era quizá este no existe bueno pero hay distintos modos de dibujar eso es lo que quería lo que quería mostrar y aquí yo le digo cuántos vértices dibujaron en este caso son tres nomás aquí aquí si nosotros elimináramos por ejemplo elimináramos esta línea de acá poll events que es donde GLFLB pregunta si hubo algún evento mientras está dibujando tendríamos problemas al cerrar la pantalla por ejemplo yo le hago le hago clic aquí para cerrar y no se cierra porque nunca está preguntando si ocurrió algún evento y ya se pegó ya entonces eso es las cosas con BAU y BAU ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? es que por el momento solo vamos a ver BAU ¿cierto? sí por el momento vamos a trabajar con con un BAU y un BBO y probablemente bueno después vienen los shaders y ahí hay más hay trabajo sobre los shaders pero no se va a tocar por el momento más adelante ah ya sí pero no sé después lo bueno es que van a tener el video para repasar algo si les queda alguna duda y si tienen alguna que no haya no esté resuelta acá me pueden preguntar por Slack ¿ya? acá nosotros por ejemplo en el arreglo puntos podemos meter más puntos necesitamos por ejemplo otro triángulo a ver 05 5 5 5 5 5 5 5 ah hay algo que se me olvidó decirles que es importante igual que aquí yo estoy definiendo los vértices y le puse 05 1 1 pero no les dije dónde está el menos 1 dónde está el menos 5 dónde está el en la pantallita que aparece excepto antes lo vamos a ver eso y ahí por ejemplo entonces aquí tengo podría decirse que tengo 6 vértices ahora ya no son 9 floats ahora son 18 entonces como tengo más tendría que cambiar acá en nuestro BBO ya no recibo 9 floats ahora recibo 18 floats el mismo arreglo puntos está bien eso y aquí en el VAO también está bien porque cada empiezo desde el 0 y cada 3 es un vértice entonces no hay que cambiar nada ahí y acá cuando dibujo solamente también tendría que cambiar porque ya no son 3 vértices ahora son 6 entonces aquí están las dos figuras ese es el triángulo original y ese es el triángulo que puse al final y aquí está lo que no les dije es que esta ventanita las coordenadas OpenGL siempre dibuja de la misma manera siempre dibuja mirando si esto es un eje 3D con I hacia arriba X hacia el lado y Z montando hacia hacia uno hacia afuera de la pantalla sí OpenGL siempre dibuja mirando hacia el eje menos Z o sea hacia hacia dentro de la pantalla con el con el el I llegando llegando hasta hasta uno de menos uno a uno y el X también de menos uno a uno entonces la coordenada uno uno cero sería esta de acá arriba la coordenada menos uno menos uno cero sería esta de acá abajo en la esquina de acá así pueden pueden posicionar bien su figura eso eso es indiferente del tamaño de la pantalla que se cree sí es indiferente por ejemplo por ejemplo si tu pantalla si tu querías dibujar un triángulo equilátero y busqué las coordenadas para eso y tu pantalla no es cuadrada es así tu triángulo se va a ver ya no va a ser equilátero porque ahora entre el menos uno y el uno acá podemos decir como que hay hay más puntos que entre el eje se va a ver deformado o sea no es que no vaya a ser equilátero va a ser equilátero según ese eje de coordenada pero en la pantalla lo que te va a mostrar no se va a ver equilátero porque se va a ver como súper achatado el triángulo claro ahí tendría que ser como una pantalla cuadrada para que se vea bien sí es importante igual considerarlo entonces podríamos ver otra cosa podríamos intentar enviarle otro otro video mira podemos hacer esto acá podríamos crear otro video con color y este lo podemos hacer bidimensional entonces ahora tenemos tres vértices es porque estos puntos al final son las coordenadas de los vértices y ahora tenemos tres colores y nosotros podemos hacer que estén correspondientes o sea que el primer vértice tenga estos colores el segundo tenga estos de acá y el tercero tenga la tercera fila de acá entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es empezar crear otro puntero video otro identificador y aquí el momento de crear los vbos le damos otro y hacemos todo con vb o color ahora color se llama ¿no? color ya no son 18 ahora son 12 ah no 6 ah y aquí no son 18 ya yo borré el otro por eso entonces entonces cuando creemos el vb ahora tenemos que mandarle los dos vb o ya entonces estas tres líneas son al final las que configuran los vbos simplemente las volvemos a copiar solo que ahora cambiamos aquí el 1 el que está en el 1 aquí sería vbocolor y aquí también cambiaría porque ahora sería cada dos como son de dos dimensiones entonces nuestro ahora va a tener dos vbos uno con vértices y uno con color o sea no es que no es que ya estén predefinidos que uno se va a significar vértices y el otro va a significar colores sino que yo solamente le estoy enviando datos que yo después en el shader voy a decir ah los que vienen los que vienen en el slot 1 yo los voy a usar como vértices y los que vienen en el slot 2 bueno 0 y 1 yo los voy a utilizar como color el shader 1 hace eso porque el shader es el programa que corre la tarjeta de video y que al final el que va a dibujar aquí yo estoy estoy como estoy enviando datos nomás que yo les doy una representación pero después en el shader les doy un uso de verdad no es que yo por haberle puesto color o alguna cuestión esto de verdad va a significar un color de hecho yo le puedo poner color y enviar estos datos y en realidad esto lo uso para lo puedo usar no sé para sumarle a esto como un offset como un displacement ya entonces con eso se pueden dar cuenta que al final el VDO son solamente datos que uno le envía son números números que uno envía y después en el shader uno les da uso a esos números y el VAO es lo que engloba todo eso es como lo más importante y para dibujar sería igual nomás VAO porque para dibujar solamente se ocupa el VAO sí ¿tiene alguna duda? yo tengo una duda pero no tiene que ver con el VAO sino con respecto como a la eficiencia no sé es que dentro del WILE estamos dibujando y después borrando y después volviendo a dibujar ¿o no? ¿es necesario que esté porque bueno para este caso no sé porque tenemos solo un triángulo pero ahí lo que hacemos es dibujar después borrar dibujar borrar entonces es que igual entiendo que tiene que ver la sentencia lógica que está dentro del WAO pero pero quizás lo que está dentro podríamos ponerle un condicional para que no se esté dibujando y borrando todo el rato ¿no? sí de hecho es una buena optimización que se hacía generalmente en consolas o cuando el computador era más limitado uno no dibujaba siempre sino dibujaba cuando era necesario y lo que era necesario no borraba toda la pantalla aquí y aquí claro nosotros podríamos en este ejemplo tan simple podríamos eliminar este GL Clear porque el triángulo no se está moviendo y en realidad podríamos borrar el WAIL porque en realidad dibujamos una vez nomás un triángulo y bueno aunque si eliminamos el WAIL en realidad se cerraría el tiro del programa pero podríamos eliminar el GL Clear para nunca borrar la pantalla ah chucha no borré el oro se me cambió el código el código con mi núcle no sé qué onda está todo guiado mejor vuelvo atrás no ahí entonces aquí nosotros podríamos borrar el GL Clear y pero 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 es que ahí vamos a estar sobreescribiendo todo el rato en memoria ¿no? ¿cómo? que es que ahora no estamos borrando pero estamos dibujando todo el rato ¿no? como que llenaríamos la memoria de solo dibujar 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 ¿o no? es que quizás está optimizado que si se dibuja lo mismo no no se manda no sé no siempre se está dibujando siempre se está dibujando en realidad lo que se lo que se tiene siempre son dos framebuffer ¿cierto? que al final son uno que está ya listo dibujado y otro que está como cargando lo que se va a dibujar ¿o no? sí y el cada framebuffer tiene este tamaño esto de acá estos píxeles estos píxeles por estos píxeles en este caso son como 620 por no sé cuánto aquí está 640 por 480 y entonces cuando uno hace el GL Clear uno lo que hace es limpiar la pantalla ¿cierto? en este caso el color y la profundidad y después dibuja ¿cierto? y eso uno lo hace porque si no limpiara la pantalla se estaría dibujando siempre sobre el mismo framebuffer como que se entonces se vería como las pantallas sí como las pantallas de Windows cuando se pegaba el Shadow tenía un nombre como eso que se quedan como las sombras sí 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 o cuando uno ganaba en el solitario que también salían las cartas del solitario para afuera así como en Cosi como que salían así pasaría eso mismo aquí como no está en movimiento en realidad el framebuffer nunca cambia como que como que uno podría pensar que está de más dibujar varias veces o limpiar varias veces pero en realidad eso el overhead que tiene limpiar y dibujar bueno sobre todo limpiar el costo que tiene limpiar es casi despreciable es trivial es trivial comparado a todo lo demás y bueno dibujar no tanto porque dibujar ya requiere que la GPU trabaje y todo por eso lo importante es que el dibujado se haga como inteligentemente ah y al dibujado donde hay que esta es la parte pesada acá esta línea de hecho me parece raro que no haya funcionado recién con borrar la pantalla una vez en el a veces hay cosas que a mí me pueden funcionar bien y a lo mejor a ustedes no si es que tienen distintas tarjetas de video o distintos sistemas operativos porque el código de PNGL que es el código que dice como toma este shader mándalo a la tarjeta de video y en la tarjeta de video hace tal cosa ese código está en el lo hace el driver o sea perdón el manufacturador de la tarjeta por ejemplo Apple en las Mac ellos mismos hacen el código de PNGL ellos lo programan no ocupan el que viene de de Intel o de NVIDIA ya entonces ahí pueden haber alguna diferencia por eso si alguien programa en Mac va a tener que hacer algunos pasitos de más acá extra para que funcione todo bien para dejarlo todo configurado y con Windows generalmente también es lo mismo así que bueno eso eso era pues chicos esto lo van a subir a YouTube ¿cierto? sí va aquí en YouTube ya voy a dejar de compartir con vosotros no no Gracias.